...contigo, porque no necesariamente te tiene que caer bien ni ser tu mejor amigo, pero sí con realidad. Entonces, ¿por qué no te molestaste con la mosca muerta cuando uno te invitó a su matrimonio? Porque ella lo había organizado mucho antes de conocerme. Y si tenía que ir con ella, tenía que comprar mi pasaje. La verdad que estaba aguja. Que te soy sincera. Bueno, pero eso queda a tu elección. Si tú puedes ir, si tienes el dinero, si no, es otra cosa. Pero una participación, eso ya... O sea, su disposición depende de tu decisión y de tus prioridades. Pero la invitación o la posibilidad de elegir tampoco te la dio. Mira, te digo una cosa. Eso va a quedar entre ella y yo, como te digo. Yo creo que... Pero es que ¿por qué con Tomate sí? Tú en verdad tienes una noción equivocada de ella, ¿sabes? ¿Por qué con Tomate sí y por qué con ella no? A eso es a lo que voy. Ella es buena onda, Rodrigo. Tú tienes una noción equivocada. Ella es una buena chica. Sí es una mosca muerta, estoy de acuerdo contigo. Pero es mosca muerta delante de pantallas y detrás de pantallas. Me hace acordar a mis hermanas. Que por todos... De verdad, ella es así. O sea, no tiene doble discurso. Que es lo que yo rescato en ella. Bueno... En verdad, es una calzón con bobos. Lo que pasa es que no podemos entrar a debatir eso porque tú hablas por tu experiencia. Y seguramente que sí es así para ti. Y yo hablo por las que yo he tenido que no tienen nada que ver con lo que tú me estás diciendo. Yo te digo yo. Entonces, considero que tengo criterio y sensibilidad para captar la esencia de una persona. Y no creo equivocarme en mi percepción de ella. Y tengo y he tenido varias oportunidades en las que he intentado decir... No, ok, vamos, otra oportunidad o otra ocasión o mal interpretado o lo que sea. Y una tras otra me demostró con creces que es una mosca muerta y que no es una buena persona. Lo mismo me pasa a Mico Tomate. Y lo mismo el marido simbólico que tiene al costado que es el que va moviendo los hilos de la mosca muerta. Pero dentro de todo, él la convirtió en una artista pedida. Una artista de nivel, o sea, en verdad, ella... ¿Y quién la convirtió? Si él le había desaparecido su grupo y no tenía de quién colgarse, se agarró de ella para tener una tribuna, por favor. No, dice él a ella. Le va súper bien, o sea, hablando de su profesionalismo, le va súper bien profesionalmente hablando. Pero ella no es el tema, en verdad. Como te digo, yo respeto tu opinión. Así es el tema en el sentido de que ha habido la misma situación con diferentes compañeros y tu reacción no ha sido medida con la misma vara. No, 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 no. No ha sido lo mismo porque, como te digo, yo he tenido una conversación con ella y, en verdad, si yo hubiera tenido la plata y el permiso para las vacaciones para ir, hubiera ido. O sea, a ti sí te invitó. Hubiera sido, pero no... Me participó. Sí, me lo participó. Le participó. Pero yo tenía todo armado, ¿me entiendes? Pero al resto no, solo a ti. Yo no sé cómo es el resto. Pero tú dices además. Yo en verdad nunca sé del sueldo de los demás ni del trato de los demás. Yo hablo por mí y por mis experiencias, en verdad. Si ella me dice, sé discreta en esto, yo soy discreta. Pero tú dices además... ¿Para qué vengo yo a hacerme la buena? Que a mí sí y a ti no. Para que no es necesario. Tú dices, es algo que ya está planeado con mucha anticipación. Tampoco, porque a la mayoría de gente, o bueno, a los que invitó, era gente a la que conocí hace poco o menos que a ti. Pero le convenía más para sus fines. Así que no sé qué tanto lo que tú dices es cierto. No sé, como te digo, en verdad, tenemos nociones diferentes de ella. Tiempo para incorporar a su lista de invitados, a gente que le pueda abrir puertas o funcionar, no sé cómo explicarlo, comercialmente en un futuro, sí tuvo para hacer. Entonces, no le dio la gana de invitarte, Sandra, y no la barajes. Ni a ti, ni a Tomás, ni a Antonio, los que incluyó. Esa es la única verdad. Si tú quieres dejarla bien, maquillado. No, no, ¿por qué? Yo, a mí no me importa, en verdad. Mira, como te digo, yo digo mi verdad. Y a veces se toma bien y a veces se toma mal. Es como cuando tú comentaste cosas de ellas y me preguntaron a mí, y yo dije lo que opinaba de ella. ¿Qué es lo que opino ahora? O sea, a mí sí me parece una mosca muerta, sí me parece una calzón con bobos. Pero frente a cámara y detrás de cámara. O sea, sí, porque es una chica que por todo eso... Oh, you can't, por favor, ¿me entiendes? Bueno, estamos de acuerdo en algo. Pero no es hipócrita. O sea, en verdad creen lo que dice. Es íntegra, ¿no? O sea, en sus convicciones. Por favor. Yo es hipócrita, entonces yo tampoco soy venenoso. Bueno. No, 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 no.